hola qué tal chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es axon taylor en esta ocasión quiero despejar una pequeña duda que tenemos aquí en este fabuloso juego daño vio isla del amanecer varios de mis suscriptores me han pedido de que le ayude a cómo podemos subir el nivel de ser experto en chef en crear platos aquí en el juego si le damos por ejemplo al cardero que se encuentra siempre en el centro de la isla vemos que podemos crear diferente tipo de platos tanto platos para subir no lsp el hp y diferente hp de incluso para los acompañantes y para los pets como también podemos construir ítems que no va a dar plus por ejemplo para ataque aquí tenemos diferente tipo de platos que no va a incrementar el ataque defensa vida este de vida es que constantemente estará subiendo no vida y armadura etcétera etcétera o sea dependiendo de tu función en el combate si tú eres el tanque te lleva armadura y vida porque eso es lo que más necesita entonces es muy importante como vemos aquí tener buen nivel de aspecto porque para crear estos platos necesitamos tener una tienda de cocina y subirle el nivel fin sea el máximo nivel 10 para poder crear estos platos una vez tengamos el nivel solamente no olviden los objetos que también lo podemos conseguir en la granja tenemos una granja para poder sembrar ya solamente sería pues tener la cocina y el nivel necesario para crear así de sencillo entonces de la tienda más importante que ustedes pueden crear aquí en la con isla es su granja para cosechar los mínimos ítems para crear platos está para farmear minerales está para recoger lo que son aquí perdón pescado etcétera esto es para mejorar las herramientas pico hachas etcétera para que puedan farmear en diferentes islas pero la cocina es una de las más importantes y yo aquí quiero demostrarles que a pesar de que no la tenemos porque no la tengo si se fijan aquí no la tenemos en ningún lugar ya no hay forma aquí por ejemplo de yo poder crearla en esta zona porque ya está esta parte es una campaña específico de la isla o sea eso ya no se puede que no se puede poner otra y que no sea la que me está pidiendo que vaya a crear más igual como en el altar en ese lugar sólo se puede crear el altar podemos cambiar el tipo de diferentes estatuas pero siempre será para el altar entonces en la home isla tenemos diferentes lugares que podemos crear campañas al principio yo siempre con le aconsejo que crean la cocina la cocina y la granja debe de ir a la par junto también con la crafter para crear lo que son mis herramientas entonces miran pero como tú vas a crear la cocina ahora si ya tiene todo ocupado pues sencillo podemos desinstalar podemos guardar destruir una campaña para poder crear una nueva en este caso por ejemplo vamos a destruir una creo que podemos destruir esto vamos a ver si podemos vamos a ver cuál de ésta podemos quitar para así ya ustedes vayan a saber en qué lugar deben de ir ya tienen todo ocupado para que puedan crear pues la cocina fíjense que aquí no está buscando nada entonces es muy importante para poder destruir esta campaña o este lugar este edificio tenemos que darle mire cómo está el mono ahí arriba tenemos que darle a este es muy importante que no la quiten porque aquí te da berries te da sé entonces es muy importante este muy importante vamos a dejarla vamos a ir aquí vamos a ver si podemos destruir esta está vamos a ver vamos a ver porque está casi no la utilizó para poder destruir esto tenemos que darle donde está el martillo que es para subir el nivel aquí podemos subir el nivel a la campaña esto funciona para todas las tiendas cada vez que le damos a la tienda arriba no va a aparecer el nivel con martillito al lado le damos ahí podemos subir actualizar la campaña para subir el nivel o desinstalar en este caso le damos a desinstalar y vemos que aquí nos dice que no es posible entonces vamos a ver si podemos desinstalar una más vamos a ver con esta vamos a ver con esto siempre hay una que podemos destruir vamos a darle aquí le damos aquí le damos a destruir ahí está se está destruyendo ahí está totalmente destruida todos los ítems que gastamos para crear la campaña ya lo hemos recuperado entonces como aquí ya yo tengo la de las herramientas aquí vamos a crear la de la cocina piense ahí si le damos ahí me pide que pueda crear esta directamente pero o sea aquí me está recomendado que pueda construir está aquí pero yo no la quiero yo quiero la de la cocina entonces seleccionamos aquí cocina ciencia y automáticamente ya va a crear la de la cosa no sea cuando vamos a crear algo no se lleven por la por lo recomendado o sea no es lo recomendado lo que yo necesito yo quiero es la campaña que son útiles para mí en este caso piense aquí que ya tengo dice kitchen la cocina entonces aquí lo que vamos a hacer es subir el nivel a la cocina entonces fíjense aquí le damos a subir el nivel y lo bueno es que si ya debaratamos una campaña nos revuelven todos los ítems que teníamos entonces si aquí nos falta por ejemplo materiales fíjense aquí compro este me da 20 vamos a comprar vamos a comprar 3 para tener muchos y vamos a ver yo compré 3 sin más no recuerdo si compré tres compré tres vamos a ver si es que tengo la mochila full vamos a ver la parte de materiales si la tengo full no puedo tampoco hacer espacio esto lo único malo de chicos cuando tenemos así tantas cosas vamos a votar esto quiero votar este pez a empezar de que es un rango muy alto estas piedras que me piden aquí por ejemplo que me piden aquí la podemos conseguir tanto hacer una campaña para familiar minerales como esta que yo tengo aquí en 6 aquí si yo voy ahí están formando estos minerales que nos sirven para actualizar cualquier campaña de aquí de la con isla entonces vamos a probar ahora que si podemos crear estos platos porque subimos la campaña de la comida a nivel 2 entonces ya podemos crear estos platos que me acaban de pedir fíjense aquí si le damos aquí y aquí me está pidiendo el requerimiento de la cocina la verdad y todo eso entonces una vez nosotros actualizamos la cocina pues ya vamos a poder crear cualquiera de estos de estos platos que antes no podíamos por ejemplo vamos a ver aquí esto me pide no tengo ninguno de esos ítems y si no lo había podido crear sin ningún problema vamos a ver si aquí tenemos minerales para poderlo buscar y actualizar más a la cocina para que ustedes vean que es bastante sencillito y así es que podemos crear diferentes tipos de platos vamos aquí recogemos pero es este ítem que no está pidiendo le vamos a producir fíjense ahí puede recoger un máximo de 240 es muy importante para mí está la de minerales bueno si queremos ahorrar tiempo cogemos un pico porque ya tengo uno aquí en mano vamos un pico nivel 1 y comenzamos a farmear piedras y también así lo conseguimos bien lo hay mírenlo ahí como lo estoy consiguiendo las piezas de la misma isla picamos esto no va a servir para actualizar la cocina y así de sencillito esto lo mismo que hace la campaña está de minerales lo que hace es que farmea todos los ítems de la isla y así nosotros no tenemos que estar haciendo esto que estoy haciendo aquí andando piedra por solamente vamos y la recogemos todas juntas bueno ahí está ahora sí le damos a actualizar la flechita ya está disponible y no van diciendo ya los los nuevos datos que vamos consiguiendo no van diciendo hay todo lo que vamos consiguiendo estos ítems que este ítem que yo voy a comprar aquí también hay campañas para poderlo conseguir que fue la que acabé de destruir destruyes a la de aquí uno podía conseguir estas maderas especiales y estos bloques también de madera se podía conseguir de esa forma como yo lo tenía ahí en esa en esa campaña pero bueno luego voy a hacer un reajuste al a lo que es el lajo en isla y voy a ver cuáles son los más importantes y solamente dejaría esa y sea disponible en la isla para poder utilizar pueden ver ahí actualizar nivel a nivel 6 incluso para al parecer puedo actualizar el nivel 7 no lo creo pero vamos a intentar porque la demás campaña no me deja actualizar nivel 7 me dicen que me falta tengo un nivel insuficiente para poder subir a su nivel vamos a ver su suerte si ahí está bien el nivel insuficiente si se fijan aquí entonces ahora sí vamos buscamos cuáles son los platos que yo quiero crear por ejemplo me interesa el de armadura armadura vamos a aprender de armadura ahí está lo hemos aprendido queremos también del hp vamos a ver dónde está hp ahí está aprendemos el hp ahí está fíjense que dice ya está incluido en el sartén o sea la paila esa que está el cardero que está en el centro de la isla pero bueno vamos a ver de estos vamos a aprender este vamos a aprender este también este también este aprendemos todos lo podemos dar aprender todo lo que queramos aquí tenemos unos puntitos que lo vamos a ver esos puntitos que se ven al lado que ese costo requerido lo 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 ganamos conforme vamos haciendo misiones también de cocina vamos aprendiendo no vamos ganando esos puntitos yo me lo quiero aprender todos para mostrarle que ya podemos crear lo que sea o sea lo que sea ya prácticamente y comida para los pets obviamente ahí está le damos ahora sí vamos al cardero y vamos a probar que ya podemos crear estos platos muchachos no aquí perdón ahí está vamos allá aquí vamos al cardero y ya ustedes van a apreciar que ya puedo crear estas estas comidas yo enseña esta forma porque es fácil solamente crear las bienes lo ahí ya puedo crear ítems de nivel 2 o sea ítems de nivel 1 pero diferente aquí también aquí también o sea entre más ustedes experiencia le den al plato más alto será el nivel que puedan crear el este esta comida por ejemplo si yo le había dado viene ahí que ya puedo crear de y de ataque vamos a ver si podemos crear de armadura no sabe que me pide no no tengo calabaza estoy cosechando calabazas pero no tengo todavía sp esto si tengo esto si tengo también no no tengo de esto a quemar entonces chicos esto sería todo yo enseña la parte más difícil mínimo ahí ya es bastante sencillo de crear vamos a crear y ya tenemos el plato esto es este la manera que trae más dudas para poderlo crear porque es fácil tú darle a home isla y mirar un espacio que esté vacío para crear una campaña es bastante sencillo pero cuando ya lo tenemos full tenemos todo creado entonces cómo vamos a crear la cocina esta era la forma más interesante para mí el vídeo para que también les sirva para ambas partes bueno chicos esto sería todo suscríbase al canal si quieren más vídeo como esto si quieren más vídeo así informativo del juego orientación tutoriales que le ayuden a seguir progresando en este fabuloso juego sin más me despido mi nombre es jackson taylor y se me cuidan chicos adiós